Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia posicionante y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Estoy aquí con Jordi. ¿Qué pasa, Charlie? Y estoy aquí con Héctor. Tenemos aquí tres cajitas porque vamos a hacer un once a ciegas. ¿Cómo funciona esto? Vaya, vaya, espera. Carpintero, Héctor. Carpintero, ahí ya está. El pájaro carpintero. Que no se caiga a la mesa. Tenemos tres cajones. En este hay jugadores random, que esto es por si no sabéis un jugador con la condición que vaya a tocar o si os equivocáis. Estos son equipos, selecciones, ligas, lo que sea que tenéis que decir un jugador de estas características y unas condiciones. Es decir, sacas aquí. Vamos a hacerlo, va. Valencia. Y saca ahí que tenga más de un millón de seguidores. Pues habría que encontrar un jugador de Valencia que tenga más de un millón. Gallá, Mamardasville, igual, no sabemos. Vamos a meterlo para abajo. Lo metemos por en medio, lo metemos por en medio aquí. Pero esto no se puede buscar, lo hacemos mental. Claro, claro, claro. Si falláis, random. Así que sin más dilación, hacer pena del tijero. Ah, empieza Héctor. No, 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 no. Empece la pena del tijero, bro. Va. Me lo voy a hacer, no sabía. ¿Qué? 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 ¿Qué lo sabía? Con eso sí, ya he dicho. Ya está. ¿Venga? Aquí, saci, saci. Demasiado bueno eso, tío. ¿Qué va? Por ejemplo. Yo creo que Barcelona. Vamos, condición. Sin mirar, eso es, eso es. Ahí sí me gusta. Que no había nacido en el país donde juega actualmente. Es decir, un extranjero del Barça. ¿Pero tiene que estar en el Barça ahora? Exacto. Vale. Ah, que no hayan nacido en el país donde juega Héctor. Ah, vale. Pues marcaré a Ter Stegen. Ter Stegen, venga. Se guarda ya al portero. Ah, ya. Héctor. Vaya. No sabes si es en el país de la sanción. Estaba ya maquinando. No, no. Donde no juega actualmente. Vale, vale, vale. Lo voy apartando aquí. Apunten, apunten. Ter Stegen, portero, va. Voy. Nah, tío. Valencia. Valencia. Porque lo hemos escondido ahí. Hago en Valencia. Claro que sí. Y aquí me voy a ir por esta misma. Que haya jugado un mundial. Pues probablemente el único. Aunque se lesionó. Jugar, jugar, creo que no ha jugado ninguno, ¿no? Bueno. Ah, claro. Claro, porque creo que se lesionó y lo acabaron sustituyendo. Juego Valde, el de Qatar, digo. Sí, sí. Entonces. Así que estoy pensando en otros internacionales del Valencia. ¿Cabani no juegas un mundial? No, pero que esté jugando. Que esté jugando. Ah, que esté jugando ahora. Sí, sí, sí. Ah, vale. Claro, es verdad. Georgia estaba en el mundial, por lo tanto. No, no estaba en el mundial. En este sí. En la Euro. Ah, en la Euro, claro, es verdad. No, pues ya está. Nadie. Random. Sí, no había nadie. Vamos, random. O sea, Galliard fue convocado al mundial. Bueno, yo digo Galliard, pero no creo que haya jugado en un mundial. Chequeamos. En su momento estaba Musa, pero no. Chequeamos, chequeamos. No, no. Es que ahora en la plantilla actual creo que no, eh. Bueno, Guillamón fue, ¿no? Vale, Galliard no fue. Fue Guillamón, sí. Sí, pero ¿jugó un mundial? Yo creo que no. Bueno, pero... Random. Pues estoy random. No, bro. Si no ha jugado un mundial, no ha jugado un mundial. Venga, dale. Estabila. Ahí va. Murichi delanterazo. 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 Fuera, fuera, fuera. Vámonos. Killer de época. Dale Héctor. Murichi. Getafe. El Getafe. Se va a complicar. Ahí va. El Getafe, que aparte esta plantilla este año es corta, eh. Cortita. Sub-21, el Getafe. Pues va. Eh... Fíratela. ¿Peter cuántos tiene? Yo creo que es Sub-21. Yo creo que es Sub-21 también. ¿Peter? Peter Federico. Me juego con Peter y si no me pierdo otro. ¿Peter? No. 22 años. Random. Random, random. Igual te sale bien el random. Ey, ey, don't look, don't look. Está mirando. Don't look, don't look, don't look. Te hago así. Vamos, vamos. Exacto. Es que... Es que... No lo he mirado, pero si no lo he mirado. No, no, no. Da igual, da igual, da igual. Venga, Leo, Leo. Da igual, da igual. Leo. Vamos a ir por faena. Español. 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 Eh, eh, eh. Que no haya debutado con su selección. O sea, un español que no haya ido con la absoluta. Vale. Eh... Estoy pensando, tío. Es que claro, los más top, 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 top. O sea, claro. Of the world españoles sí que han ido. Send me one. Centrocampistas, delanteros. Algunos jovencitos. Defensas. Yo qué sé. Ahora, el primero que se me ha venido de la cabeza, he pensado. Selección sub-21, tal. Los campeones del oro olímpico, Pablo Barrios. Vale. Correcto, no hay. Buen centrocampista. Muy buen centrocampista. Está bien, está bien. Top. Pero seguro que había algo mejor. Sí, pero como tienes poco tiempo para pensar. De la liga. El valor de la liga. Más amplio. Ahí va. De la liga. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Los tiene. Como no lo hayan hackeado… Va, voy. Oh, un red. Un red Un red Liverpool Esta misma va Nominado el balón de oro Hombre Hostia Estaba No creo que no Salah no está creo Si no está Salah y no está Bandai No Salah no está Yo creo que si no está Salah y no está Bandai no estará nadie Yo diré Mohamed Salah No No vale No hay ninguno No Pues te toca Te toca Randall Me estáis haciendo un poco el 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 lío eh con el ojo ¡Oh! ¡Look the gold! ¡Look the gold! ¿Por qué te ríes chaval? En 2024 ha metido las goles Más que Vinny bro Más que Vinny en 2024 ¿Por qué más que Vinny y más que mucho? ¿Por qué más que Vinny? ¿Quieres decir algo? El que va a ser valotero merecido El que va a ser valotero merecido Más que Vinny ¿Sabes? Es facto Es facto Y más que Messi tío Y más que tu Messi Y más que tu Messi Están tomando muchísimo más que Vinny que Messi hombre No sabe ¡Oh! ¡Bayern Mission! ¡Bayern Mission! Vaya liado tío Haz ya la trampa Va Tú la de Messi ha sido una la de robada Que haya jugado o juegue en la liga ¿Del Bayern? Que haya jugado en la liga ¿Cómo lo juegue? No puede ser Ya que haya jugado en la liga Hay 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 A ver los hay No, no, no Porque si tiene que estar jugando en el Bayern Claro, claro Que haya jugado en la liga Vale, pues te toca un poquito de Reindu Un poquito de Reindu A ver, a ver si hay random de verdad Porque a mí los dos que me han tocado son cabras ¿Sabes qué sale? Bueno Sergio Ramos Ostras Tío A ver, no tiene equipo Pero bueno Pero bueno Está bien, está bien Sergio Ramos para Héctor Uh Portugal Portugal No escoger a Cristiano Porque tengo a Luke de Gould Y a Murichi O Bicho Y Ey Cual, cual quieres Va, sácala ya 10-0 No, no puedo escoger a Cristiano No puedo No puedo No puedo No puedo Doble punta, bro Delantero portugués Pero si ya tengo a Murichi Ah, Murichi Media punta, tío No, lo siento mucho Rubén Díaz Bueno, bueno, está bien Está bien A ver, pero ojalá Ojalá escoger a Cristiano Pero qué queréis que os diga Vamos, va Me gusta hacer los equipos compensados, tío Claro, está bien Newcastle Newcastle ¿Está bien? Pero lo dices en plan, está bien No, está bien Por la defensa Igual se te complica luego Y es imposible Claro, claro Que tenga un valor entre el market De más de 50 millones de euros Pues no sé si hay, ¿no? En Newcastle Sí, hay algunos Sí, Bruno sí ¿Bruno debe tener más? No sé Yo creo que sí Para mí debería tener 40 y pico Bruno, sí, 85 Vamos a ver Bah, qué hinchado Hinchado, hinchado Es mejor Pablo Barrios, tío ¿Qué hay que hacer? Brasileño Brasileiro 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 Que no haya jugado un mundial Qué pesados cosas Que no, que no, que no Que no haya jugado Bueno, haya buenos Vinicius ha jugado un mundial Sí, el último Ah, claro Es que venimos del mundial hace poco, 2022 Sabiño 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 Yo es lo que hubiera escogido Vale, está de locos Está de locos La verdad Vale, vamos Siguiente Guau, pero el dibujo se me está complicado Sí, ya te he dicho Uh Un mandanga No puedes coger a Sabiño, lo siento El mejor jugador ya lo he dicho Que sea zurdo Sí, hombre, sí, hombre Es mejor Murichi Sí, sí, sí Mayor de 30 Bueno, tienes a unos cuantos Bueno, se va a rabia él Qué vas a decir Que lo sepas Que lo sepas Y la han bajado el rimbo Y la han bajado el rimbo Y la han bajado el rimbo En el AFC Y se va a rabia La han bajado el rimbo No se va a rabia que lo sepas Es estupendo, tío La France No puedes coger a Kiki ya Ya, pero quien quiera el Kilian Sí, vamos A ver Que tenga un dorsal impar Opa Francia Bueno, esto es un triple No, no En su club puede ser Vale En su club En su club Hombre Para mí No puede No puede No puede el 9 No puede el 9 O sea, no puede ser Kilian Ya no podía igualmente Ya, ya, ya Griezmann creo que es el 7 Pero no lo voy a decir Porque por esquema No me conviene Michael Olisse Que lleva el 17, no? O el 19 O algo así Yo creo que lleva un par Ahora si lleva un par Me lo como, eh Me lo como, me lo como 17 Me sonaba Entra, entra 17 Me sonaba Me sonaba el 17 Pero ya está bien Ya tengo una banda Sabiño La otra Michael Olisse Está bien Tiemblan Vamos, vamos No, no, son dos centradores Son dos centradores para Murici y Luke De Jong Que son rematadores Vamos Voy volando, tío A ver Uh, Inter de Milano Internacionales de Milano, eh Venga Agarre Agarre usted Tú le estás dando los papeles Que haya sido Entrenador por un técnico Ah, que haya sido Entrenado por un técnico Entrenado por un técnico español Uff Ojo, eh Habrán algunos seguro Pero claro, caer Eso es el El qué, no? El qué? Quién ha entrado un técnico español Ah Podría implantar un Varela Un bastón, eh Pero no Ninguno El guitar astse le estás desprestigiando Por qué? A Meine Porque ahora... Porque ahora está ¿ TP? No, ese es de una edad Ojo, eh Porque me voy a echar al bicho Mariano Mariano Está haciendo Hector del fútbol club, eh ¿hé, Hector, eh? Que hago yo Pues Hector, Mariano Mariano ¿De Girona? La Girona Verás Me la tenía que jugar, tío. Después de haber salido Messi y Ramos, tío. Ya está, ya se acabaron las buenas, eh. ¡Conturón! ¡Canterano del Girona! ¿O más? ¡Canterano del Girona! Vale, sí, sí, sí. ¡Arnaud Martínez, Arnaud Martínez! Claro, no había caído. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Buen lateral. Gran lateral. Vale, voy yo. ¡Arnaud Martínez! Dios, vaya equipazo, Len. ¡Aquipazo, tío! ¡Oh! En el fondo. ¡Austria! ¡Sácale! ¡Sácale! Algunos más le tenían que salir, tío. ¡Zurdo! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué chorra, tío! ¿Chorra de qué, tío? ¿Quién hay? ¡Zurdo austriaco! Es que yo no es diestro, pero... ¡Ah, no, también te lo dices diestro! ¡Revísamelo! ¡Philip Lindhardt! Yo no es diestro, pero es que es la única cosa que me apetecía. ¿Así? Lindhardt, sí. Diestro. Diestro. Nada. Fue random. Pues venga, otro random. Vamos allá, es que Álava estaba bastante out. Yo prefiero a Álava que a... ¡Ahí va! Yo no sé. No, prefiero ahora mismo... Ahora mismo, defensa titular. ¡Facto! La titular de Madrid. Vámonos. Vallejo. Jesús Vallejo. Jesúsito. Jesús. Voy yo. ¡Oh, Prem! Prem, prem. Me gusta Prem. Amplio, es amplio. Es muy amplio, es muy amplio. Lo voy a aprovechar. Lo voy a aprovechar. Voy, yo, 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 yo. La puedo mirar yo. ¡Que sea, papá! Ya empezamos, ya empezamos. Hay muchos. Triplazo, eh. Triplazo histórico. Mira, yo, por ejemplo, que yo me quiera coger, pues yo quiero un Van Dijk, un Salivá. Salivá es muy joven para ser padre. Van Dijk tiene edad, pero tiene pareja y hijos no me suena. Claro, empezamos ya, eh, así, después. A maquinar. Sí, Gabriel Magalláez tampoco creo que tenga hijos. Bueno, es que ahora te tendrá todos. O sea, quieres un defensa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. O un lateral izquierdo, pero los laterales izquierdos de la Premier son malos. O un portero, mira, sí. ¿Por qué no? Eh... A ver lo que dice. Ederson Moraes. ¿Por qué no? Ederson tiene edad, ¿no? Sí, tiene edad, pero igual no tiene hijos. Yo creo que sí, me suena la foto de Ederson con los bebés ahí y tal. Tiene hijos. Sí, sí, sí. Ederson. Ederson, pues muy bien. Bien escogido ahí, bien escogido. Sí, sí, la has salvado, la verdad. Muy bien salvado, Jordan. No sabiéndolo, la has salvado. Es que... Vamos, sigue, vamos. Porque este me sabía que va a decir David Ryan. No, 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 la ira no va a decir. Manchester United. Pero yo que sé. Vale. Man United. Man U. Man U. Condiciones. Las condiciones. Tú, tú, el tacto, tío. Oy, oy. Está escrito en braille esto. Que haya jugado o juegue en la Premier League. Estaría bastante bien, ¿no? Jugar. Bastante rica, eh. A ver, a ver. Jugar, pero no vale, tío. ¿Qué hago, tío? No hay condición. Un jugador de United te ha dicho que escoja. Defensa de tres, centrocampista. Va, vamos. Ven con Bruno Fernández, va. Es el mejor, ¿no? Probablemente. Sí, va, sí. Probablemente. Sí, sí, sí. Tengo que escoger a Bruno, tío. Real Madrid. Vaya. Real Madrid. Que tenga un valor de mercado menos de un millón. Y que haya jugado con un balón de oro. Barbaridad. Porque todos han jugado con Modric. Todos. Oy, shit. Oy, shit. No sabía de ver esto. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Vinicius es el que yo quiero, pero ya tengo la zona de ataque. Seguimos con la defensa. Y, ¿por qué no? El mejor central del mundo. Antonio Rudi. Bueno. Esto es descartado a Vinny, eh. Tío, voy con Sabiño, yo lo hice. Lo siento. Bastante. Sí, papel bárbara, eh. Sí, papel bárbara, eh. Rubén Díaz, Rudiger, eh. ¡Woo! Voy flying. Las palmas de Gran Cana. ¡Guau! Unión deportiva. Unión deportiva. Héctor, la palma. Complicable. Héctor, la palma. Oy, oy, oy. Mayor de 25. Ah, bueno. Ostras. Bueno, el bueno. Moleiro ya se te queda fuera. Pa' empezar. A ver. La primera ya, Moleiro de fuera. Y luego, otro no sé si... ¿Qué hago? ¿Defensa de 3 o defensa...? Igual hago 3, 4, 3. Vete a Yanuzay, tío. ¿Y en banda quién? No, no, no. Es que no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. A Sandro. Sandro ha empezado marcando. Sí, hombre, pero no te puedo ser delanteros, tío. ¿Qué dices? Eh... Porrando. No, si... Porrando. Maquena tiene más de... No, pero Kirian no puedo meterle, tío. Bueno, Mika Mármol, ¿no? Más de 25 lo dudo. Voy a meterle y ya luego hago una paño. Más de 25. ¿Sí? Ah, mayor de 25. Ah, mayor de 25, no, claro. Especialidad menor de 25. Mayor de 25. Eh, pon a Maquena, tío. Maquena tiene 27. Sí, ¿no? Maquena cuando tiene... Sí, sí, 27. Vale, va. Maquena, back, back. Pues venga. Es que, tío, los laterales no me convencen mucho. ¿Y a ti qué te queda ahora de posición? Es co... O ya has acabado. Me ha faltado uno, ¿no? Estoy un poco jodido, la verdad. Yo me quedo a un lateral izquierdo. Que tendrá que ser del Anadés. Vaya. ¿Qué tiene? Teo Hernández. A Manu Sánchez, que es un gran lateral izquierdo. No sé si es titular, pero... Y luego tenían a Javi López, que es muy tonto. Es buena, es buena. Pero bueno, pero ahora está en la real. Que haya jugado en más de tres equipos. Manu Sánchez lo ha hecho. Porque, bueno, a la vez, Atlético de Madrid, Osasuna. Tres. En más, ¿no? Celta, sí, sí, sí. Y Celta, y Celta, y Celta. ¡Buah! Pues venga, te lo quedas. Manu Sánchez. Lateral izquierdo de garantías. Vale. Y la última, ¿no, Héctor? Y la ultimísima. Ah, no, claro. Que a mí me quedaba también. Me quedaba otro, claro. Cada uno, cada uno. Podría haber escogido un centro de la pista. Y la última. Tío, se han pegado los papeles, tío. Uy, está haciendo trampitas. ¡Italiani! Es México. Es México, tío. Es México, tío. Es México, tío. Ve, está la cosa. Está Italia. Italia. Italiana. Quedan dos papers solo. No, no, ¿lo has calculado? No lo sabes ni tú cómo has calculado también. No, no, no. Menor de 25, no. Hombre, hay unos cuantos. Ah, es jovenzuelos, italiano. Pero tú, ¿qué quieres? Vale, va, Calafiori. Sí, ¿no? Tiene 22. Sí, debe tener 23, por ahí, ¿no? 22. 22. Pues Richardo, calafor. Y yo voy a ir con este Real Beti Balompié. Y que tenga un dorsal par. Yo quiero un centrocampista. Estaba Fekir, pero ya no, ¿eh? Con el 8. Eh, William Carballo. Correcto, lleva el 14. Vale, y Marroca era el 21, ¿no? Sí, y tenías a los Chelsea con el 20. Ah, los Chelsea. Que molaba también. Pero bueno, ya. Pero bueno, necesitaba más músculo porque... Bueno, un poco apañado mi parte de la tilla. ¿Tenéis el 11? Yo, los míos, al menos juegan en su posición, más o menos. Los míos sí, pero hay uno que no. Vale, entonces no. Vale, cántalo. Vale. Ter Stegen en portería. Vale. A ver, no ha jugado en su posición, pero ha jugado en el pasado. Vale, vale. Habría que chetarse un poco. Vale. Sergio Ramos, lateral derecho. Uff. Flow selección. Apurado, apurado, apurado. Apurado, apurado. Sin subir, sin subir. Solo quedas atrás. Eh, luego Scott McKenna-Vallejo. Bien. Dupla. Vale, pero vayan tres defensas, eh. Y Calafiori por la izquierda para que empiece. Uy, son cuatro centrales. Pero Calafiori juega ahí en Arsenal, eh. Son cuatro centrales. ¿Y en el City cuánto juegan? ¿Cuatro centrales en Arsenal? ¿Cuatro centrales? No, sí, sí. Cada periódico juega por la izquierda. Cada periódico juega en banda izquierda en Arsenal. Sí, sí, sí. Vale, y Ramos. Centro del campo de locos, tío. Guimarães de Bruyne y Bruno Fernández. Uff. Top, top. Está bastante top. Sí, pero defiende a nadie, tío. Pero sí, top, top. No, Guimarães defiende un rato. Sí, un ratito solo. Y Messi, Mbappé, Mariano. No. Va, maquillada. Valencia, Mariano. Valencia, Mariano. Vale, no, está bien. Está bien, no, la verdad que sí. Jugamos para Mariano. La verdad que sí. Voy yo. Portero, Ederson, Moraes. Porterazo. Defensa de cuatro. Arnau Martínez, lateral derecho. Pareja de centrales, Rubén Díaz, Rüdiger. Lateral izquierdo, Manu Sánchez. Sólido, sólido. Sólido, sólido. Sólido, sólido. Banda izquierda, Sabiño, centrador. Banda derecha, Olise, centrador. Y luego los dos del centro del campo, William Carballo, Pablo Barrios. Trabajadores. Muy bien, eh. Y luego los dos arriba para dos centradores, dos rematadores natos. Murichi Luntejón. Está guapo. Está guapo, está guapo. Qué equipazo. Compite, ese equipo compite. Compite bastante bien. Está guapo, está guapo. Como siempre dejad en comentarios una J si queréis que ha ganado Jordi y una H si queréis que ha ganado Héctor. Y yo de momento no lo tengo claro. Así que leemos vuestros comentarios. Gente, nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao.